Deja en mi garganta, lágrima de un lujo, chedare que yey, que que, el puto mago, 43 con vodka, y mamá, que nací con la botella bajo el brazo, y mira que feliz soy, la felicidad la trae este pelotazo, feliz porque no sé ni a dónde voy, y mamá, que nací con la botella bajo el brazo, y mira que feliz soy, y la felicidad la trae este pelotazo, feliz porque no sé ni a dónde voy, si no bebes alcohol dime entonces pa' qué vives, soy 100% enemigo de la barca rives, los ojos se me cierran y empiezo a ver nublao, me desespero tío, dale fuego al flameao, un bar para mí es igual que un anzuelo, el pico camarero ponme un whisky con hielo, sufro paranoias mentales que luego desvelo, por qué será que todo Dios tiene hermanos gemelos, será porque es así o serán cosas de la borrachera, tampoco sé por qué se mueven las aceras, o tal vez sea yo el que se mueve, solo sé una cosa, que yo soy el que más bebe, camino solo en la compañía de un cubata, y si me exprimes el hígado beberás matarratas, calimocho no me gusta pero tampoco lo rechazo, tú dame la botella que lo protejo con mis brazos, enamorado del alcohol cupido me lanzó el flechazo, intento caminar recto para no dar el cantazo, dentro de cosas raras y me siento tan feliz, chupitos B52, Kili lo echa por la nariz, Kili, compañero ideal de colocones, solo quiero que me sirvan las copas en jarrones, mejor no pruebo el agua por si acaso me enveneno, mamá que yo nací para no vivir sereno, y qué más da si un urugado negrita, si bebas lo que bebas el pedal nadie te lo quita, podría creerme paranoias o pensar que soy un sabio, el horario es un buen toque para rozar mis labios, hablando de colocones diarios, intento vivir al máximo la noche, desayuno con sidra y lleno con el ponche, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, que nací con la botella bajo el brazo, y mira que feliz soy, la felicidad la trae este pelotazo, feliz porque no sé ni a dónde voy, y no sé ni a dónde voy, y no sé ni a dónde voy, y a dónde llamo.